La Asociación Juvenil, UNECA y el Ayuntamiento de Cabanillas ya tienen preparado el programa de actividades diseñado para la Semana de la Juventud 2012. Este evento se celebrará los días 7 y 15 de septiembre y cuenta con numerosas actividades dirigidas a los cabanilleros mayores de 12 años. El día 7, por 26 euros, se ha organizado un viaje al Parque de Atracciones de Madrid. El precio incluye el transporte, entrada y seguro. Los interesados en disfrutar de esta jornada de diversión pueden inscribirse hasta el 30 de agosto en el Centro Joven o en la Casa de la Cultura. Por lo que respecta al deporte, el fin de semana se disputará el Torneo de Fútbol 7. El precio de inscripción por equipo, que deberá formalizarse a partir del 1 de septiembre, es de 32 euros. El lunes 10 está previsto un concurso de grafitis que se celebrará de 4 a 6 en el Centro Joven, mientras que el martes 11 los jóvenes tendrán cita a las 6 de la tarde para preparar un vídeo musical y organizar un flashmug. El miércoles el programa incluye masterclass de street dance, funky o hip-hop. Esta actividad es gratuita y se desarrollará a las 6 de la tarde y a las 8 en la Casa de la Cultura. Para el jueves y el viernes quedará una gincana fotográfica por WhatsApp y una noche de cine de terror, respectivamente. Por último, el sábado 15 en la Piscina Municipal se celebrará una fiesta black and white.